Disney ¿Qué te has tomado, tío? De todo el canon Disney Pues también tiene mucha azúcar Si esas fueran las cosas terribles Si fueran esas las cosas terribles, amigo mío Me da igual, o sea, no, no estoy hablando Yo estoy hablando de las películas De cosas que son Las propias productos De entretenimiento que disfrutas como un niño Probablemente inicialmente siendo un niño Pero luego también según vas creciendo Como si siguieras siendo un niño y vas al cine y ves Frozen Y te pones a cantar con Elsa Y eso es lo que mola de Disney Si tú lo dices, compañero Ya sé que a ti no, pero a los que les mola Disney Eso es lo que les mola Bueno, hombre, y me parece muy bien Hay gente que le gusta que le zurren Hay gente que le gusta, yo que sé Es verdad que me gustaría romper una lanza Por el tío José José Guirao Zamora Nacido en Mojácar Como tú mismo sabes Que más conocido como Walt Disney Es verdad que corren muchísimos rumores Alrededor de la figura de Walt Disney Como no podía ser de otra manera Teniendo en cuenta que es una gran figura de poder Uno de los grandes referentes culturales De los Estados Unidos, etcétera, etcétera Sin embargo, parece ser que En la figura de Walt Disney Se centran muchísimo más dardos Que en otros Que también podrían acumular muchísimo odio Como, qué sé yo J.D. Rockefeller O alguno de los Rocha Y lo tanto El caso es que Cuando uno se pone a hacer Trabajos de investigación Sobre cuáles son las fuentes De todos estos rumores Se da cuenta de que pasa algo muy raro Y es que No ha habido ningún biógrafo oficial Que haya tenido acceso A datos reales de la compañía Hasta hace, más bien poco Hasta el año 2006 Que Neil Gavler Se le contrató como biógrafo oficial Y fue el que Empezó a trabajar con información real Sobre la figura de este hombre Walt Disney ¿De dónde vienen entonces Todos los rumores que hay? Bueno, pues Normalmente de biografías No autorizadas Que ya se empiezan a publicar Apenas un par de años Después de que Muriera Walt Disney Entre las cuales Se encuentra la más La más leudea de todas La más famosa Y la que más Ha recogido Todo tipo de De fraudes Y de mentiras Acerca de la figura De Walt Disney Que es el libro De Mark Elliott De 1994 Cuyo título es Walt Disney El príncipe de las tinieblas De Hollywood Así con ese Con ese sugerente título El señor Elliot Empieza a recopilar Una serie de Información De Bastante turbiedad Y además Es uno de los que Fomenta Los rumores Como por ejemplo Del espionaje Y de la relación Del espionaje De Walt Disney Con Con el Federal Bureau Investigation Curiosamente En el propio libro Ya el señor Elliot Desmiente El tema De la criogenización Si que es verdad Que Walt Disney Estuvo muy interesado En la criogenización Pero ya el propio Señor este Lo desmiente Porque ya en su momento Debió de ser Un canteo De tres pares de narices El rollo De que el señor Se hubiera quitado De en medio Congelándose Cual polo de fresa En aparición mariana Que le hizo a Fernando Sin embargo Uno piensa Entonces ¿Pero por qué Por qué diablos Alguien cogería Una figura Como es la de Walt Disney Y empezaría a trabajar Sobre Esa figura Metiéndole Una cantidad de caña Estrambótica Y acojonante Y dice Bueno pues es que Efectivamente Walt Disney No era precisamente Una de las personas Más queridas Dentro del Mundillo De la animación Pero no por sus Tendencias Filonazis Pederastas O de espía Internacional Sino por la sencilla Razón De que era un señor Con una compañía Capitalista La mayor parte Del odio Que siente El personal De esta audiencia Hacia la figura De Walt Disney Tiene su origen En la huelga De los animadores De finales De los años 30 Que le tocó A varias compañías De animación A la United Animators Y demás Y en el año 1941 Finalmente Le tocó A Disney La gestión Que hizo Disney Del tema Pues no fue Precisamente La más Obrera Desde el punto De vista Sindical Y además Coincidió Que hasta la fecha Disney tenía Una especie De política La compañía Como tal No solo Disney Como presidente Sino la compañía Tenía una política Que era repartir Un 30% De los beneficios De los dibujos Entre los animadores Pero Como parece que la compañía Estaba pasando las canutas Y además Estaban metiendo Muchísima inversión En Blancanieves Y además Todo el mundo Auguraba que iba a ser Un fracaso espantoso Aquella política Cambió Antes del estreno Amigos míos Como todo el mundo sabe Blancanieves Fue un éxito Rotundo Y morrocotudo Pero Disney En lugar de volver A la vieja política De One Vamos a repartir Beneficios En bonuses Y tal Lo que hizo Fue un ajuste salarial De determinados Animadores Muy precisos Muy concretos Y al resto Le dieron morcilla Con la promesa De que En siguientes Producciones Si acaso Ya algún día Ya veríamos Si le daba beneficios Con bonuses Y demás Entonces eso provocó Por supuesto Que la mayor parte De los animadores De baja categoría Le cogieran un odio Y una tirria Morrocotuda Porque claro Haberse estado Trabajando en una película Tan Tan potente Como es Blancanieves Para no ver un duro Pues Es Lógicamente Para enfadar a cualquiera El caso es que Markelito Aprovecha este tipo De circunstancias Y se dedica A recopilar Información Sobre Gente que Afirma Haber trabajado En las épocas duras De Walt Disney Que por supuesto Está perfectísimamente Dispuesta a decir Que ese hombre Es un Salvaje Hijo De una hiena Pero sin absolutamente Ningún tipo De De Trasfondo Ni de Ni de Ni de Prueba física Tanto es así Que de hecho Las biografías Más estables Y más confiables Afirman que Walt Disney Desde el punto de vista Político Era un tipo muy naif Es decir Que no tenía Ni puñetera idea De política Que no se metía En ella Y que además No la comprendía Demasiado bien Estaba demasiado Influenciado Llamémoslo así Por el más Mediamericano De la época Y de hecho Cuando en la caza de brujas En el margarismo Se le pregunta Por qué se le preguntó A todo el mundo Él hizo acusaciones De comunismo Como cualquiera Por el mero hecho De conocer a alguien Que era ateo Pero no lo planteaba Como si fuera Una cosa peligrosa Sino simplemente Porque oye Lo había oído En la prensa Más reaccionaria Con lo cual Que al final El mito Que hay alrededor De la figura De Disney Se nos cae un poco Aunque es divertido Mantenerlo Es divertido Mantener esa llama De odio Entre otras cosas Porque lo que sí Que podemos decir Es que culturalmente Las películas de Disney Han sentado Una serie de bases Morales y precedentes Que son Más que ampliamente Cuestionables Y esto es La sección De grandes fraudes Es una lástima Que al final Después de investigar Disney Me vaya a caer Hasta bien y todo Si no Al final En la peli esta Que iba sobre Mary Poppins Le pintaban como Un Tom Hanks Buenorro Entra cosa Porque la productora De la película Era Disney Y entonces Muy mal no le podían poner Hombre claro Hay que reconocer Determinadas Cuestiones Por ejemplo Se ha hablado siempre Del antisemitismo De Walt Disney Cosa que Se cae bastante Por su propio peso Porque muchos De los socios Y animadores principales De la firma Eran judíos Se ha hablado del racismo Cosa también muy obvia Porque no hay nada más Que hacer un análisis De personajes como Goofy Para entender que Son caricaturas Muy racistas De la población negra Claro que estamos hablando De los años 30 Era racismo casual Era racista Porque la sociedad En los años 30 Era racista También se ha acusado De misoginia Porque de hecho La política de Disney Hasta el año 32 Me parece que es Era intentar A todos medios Que no entraran mujeres En el diseño artístico Claro Es que como en todas Las empresas de la época Y por supuesto La acusación de nazismo Porque en su momento Disney tuvo una reunión Y tuvieron intercambio Comercial Por así decir Con Elie Riedenstahl Que fue la Vamos una de las grandes figuras De la cinematografía Del Reich Pero más que nada Porque Disney tenía intereses De vender cosas en Europa Y de la cinematografía en general Y de la cinematografía en general Es importante En la historia De la composición visual Efectivamente Vamos que si A todos los que le hubieran Dado la mano Les tuvieran que acusar De nazismo Estábamos vendidos Pues nada Y además hizo The Fiery Face ¿No? El cortometraje este Con el pato Donald Que metió con el nazismo Y también incluso Un cortometraje Muy serio Llamado en plan Educación para la Educación para la muerte Que era explicación De como los nazis Educaban a los niños Para que se convirtieran En nazis todavía más malvados Como casi todas las compañías De dibujos animados Hizo varios cortos De información pública Entre los cuales Por cierto No tiene nada que ver Pero me quedo Con el corto animado De información pública De Disney Del ciclo de la menstruación Que parece que es algo Algo fenomenal Que todo el mundo debería ver Está en Youtube Es de fácil acceso Bueno pues dicho esto Oyoki Alfredo dale para allá Desconexión ¡Suscríbete al canal!